grabas, grabas, bonita bueno, pues aquí estamos probando y las hemos vale, primer día de entrenar con ellas yo os explicaré a la dentro un poquito las sensaciones y bueno, vamos a hacer 21K más o menos tengo tiempo, tendría tiempo de 19 o 20 bueno, vamos a probar con 21K, a ver si me da tiempo vale y ya está mixto asfalto-montaña sencilla venga, seguimos vamos a ver no no y y y si me pagan el asfalto mojado, asfalto grasito, que no está muy lavado, de momento no van bien, van bastante bien, de momento no hacen sustos de que se te resbalen en la cera agarra todavía más, en la cera agarra más, clava bueno, pues la cosa pinta bien, pinta bien, a 4.23 el último kilómetro, parece que había algo en subida, a 3.40, estamos bajando 3.40 tranquilitos o sea que no te enteras que las llevas, pesan un poco, no sé si se notan, pero en bajada van rápidas entramos en la zona que habrá un poco de barro y ahí veremos un poco, a ver, en barro se tienen que ir, pesando asfalto creo que es una zona de, digamos, de ritmo ideal para esta bamba, en tirada un poco larga, en cortas tendrías que coger otras bambas más ligeras, en corta esto se descarta, esta bamba de 350 gramos, esta de 45 se descarta esto no se usa, ¿vale? pero para tiradas de 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros, 60 kilómetros ahí es donde esta bamba va a ir bien, que el ritmo va a ser más bajo y lo que te interesa es que tenga amortiguación pero no sea muy lenta voy por aquí para pisar un poco de barro por medio hombre, a ver, como cualquier zapatilla de asfalto pero bueno, no se van demasiado, ¿eh? no se van demasiado más o menos, voy a trotear por el barro más el barro muy light, ¿no? pero bueno, bien, no van mal, ¿eh? que no, no van mal, de verdad, ¿no? no es que digas que se van la hostia se van la hostia, ¿no? no es mal no, no, no se van la hostia No, 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 no. listos bueno venga vamos con conclusiones y ya no grabo más vale que además así es un los mosquitos así es un mosquito así es un vídeo un poco más corto vale primeras conclusiones sólo llevo 10 kilómetros 800 metros 25 05 a ver 55 minutos y ahora saldrá 10,82 kilómetros vale 129 de nivel positivo yo hasta ahora vale es un poco de subida desde mi casa es un poco luego bajo y luego cojo el río y digamos es una subida a la inclinación del río que es poca vale 129 positivos vale entonces primeras conclusiones a ver si lo comparamos con la higer que son esas azules que yo llevo otras veces que son iguales igual pero un poco y un poquito más rápidas pesan menos pesa unos 35 grados menos por ahí andamos 30 35 grados menos vale también diferente talla pero ya lo compensado entonces con las otras se puede ir más o menos unos 10 segundos más rápidos por kilómetro que con estas más o menos en general vale lógicamente si tú haces un 3k pues en un 3k a lo mejor no varía 10 minutos el kilómetro varía menos pero si te haces un 20k así que más o menos la sensación de lo que cuesta moverlas que ésta cuesta un poquito moverlas pues esos 10 segundos yo para que nos hagamos una idea si cogieras una zapatilla de competir iría unos 30 segundos más rápida que ésta más o menos ponlo así una new balance yo sé un modelo de la marca que sea volador más o menos corriendo en asfalto plano vamos a poner yo creo que podría ser unos 30 segundos más rápido que con éstas vale aproximadamente si lo comparas con zapatillas de trail con éstas y días ponle 10 segundos más rápido que con una zapatilla de trail vale o sea yo cojo una zapatilla de atrás y hago este recorrido y podemos decir que iría unos 10 segundos más lento que con éstas más o menos una zapatilla de trail de un trail técnico en una voladora una de trail normal que pueda meterse bien en zona técnica normal más o menos iría 10 segundos más lenta que con ésta vale algo así porque la zapatilla de trail ya pesa más o menos lo mismo que éstas y son menos reactivas son machos la suela es menos rápida engancha más la tierra no no es igual no en la sensación no vuela no se mueve igual entonces yo podría entender más o menos eso vale o sea habríamos diferentes ritmos para el que corra tal ritmo iría con la de trail a tanto vale con ésta de voz la 1 la 2 da lo mismo la 3 no es si varía pero la 1 y la 2 me parece son idénticas sólo varía los colores creo con esto 10 segundos más rápido que con la de trail si tú por ejemplo dice mira yo llevo la de trail siempre para entrenar siempre voy a entrenar aunque sea por pista sencilla pues mira si vas con ésta por pista sencilla puede ir a 10 segundos más rápido que con la de trail más solo me puedes sacar eso no mucho porque ya digo es una zapatilla un poco pesada estoy un poco pesada pero como es bastante reactiva y tal pues bueno compensa un poco ya está en cuanto a bajadas en asfalto le puedes meter lo que quieras o sea yo creo que aquí no hay límite del límite tu rodilla tu espalda pero prácticamente no se nota nada es como si fueras yo que sé con un con un coche con una amortiguación bestial sabes o sea en bajada cuando con otra zapatilla yo por ejemplo con la higer yo no me puedo tirar a cierta velocidad en bajadas de asfalto bajadas del 12 de inclinación por ahí de asfalto que ya le quieren meter y ya dice hostia que voy a hacer un poco perióditis voy a hacer un poco la espalda voy a joder me bajo en un poco las rodillas o algo pues con esta le pueden meter que yo creo que no te joden nada a grandes rasgos siempre habrá una manera de lesionarse pero a grandes rasgos tiene tanta amortiguación que aunque es ya digo es una sensación reactiva no es una sensación no es una sensación tan chofe como otras pero la amortiguación es muy buena muy buena entonces puedes tirarte para abajo fuerte fuerte realmente valen asfalto hay limitación pero fuerte vale con la higer te puedes tirar fuertecillo pero no fuerte vamos a ponerlo así con las de trail fuerte tío pero no fuerte o menos no porque la de trail ya saben bajada faltó no tiene mucha amortiguación entonces pues te resientes vale podríamos decir eso vamos a ver dónde estaría esta zapatilla adecuada para para entrenamiento para personas para personas de cualquier peso porque yo digo la muerte es muy buena a todas personas de cualquier peso no vais a encontrar mejores zapatillas en una 1080 va a ser mejor que esto no 1080 para mí no es mejor que esto vale ni una v12 ni nada ya digo yo he tenido la v10 poco van a mejorarle vale entonces a mi parecer ya puedes pesar lo que quieras que no vas a encontrar mejor zapatillas de amortiguación para asfalto yo creo que no increíble vale luego que más piedras no se clavan las piedras o sea si tú por ejemplo pasas por una zona que hay piedras y pisas encima la piedra de no sé que sea una piedra muy puntiaguda no la notas no la nota no se te clava porque hay mucha amortiguación delante delante de metas tiene mucho grosor vale entonces no lo notas más cosas aparte del peso de la persona que ya digo que podría ser de cualquier peso como a ver qué distancia sería la adecuada yo no no me compraría esta zapatilla el que entre en el menos de 20 kilómetros que entre en el menos de 20 kilómetros no me compraría esta zapatilla no porque es como desperdiciarla desperdiciar el peso me refiero tiene un peso que no te compensa o sea tiene un peso que te va a hacer más lento y no te compensa tanta amortiguación tanta no te compensa para hacer menos de 20 kilómetros desde el que entre en el día de hasta 20 ya digo hasta 20 normalmente 10 15 5 20 hasta ahí no te compras esta zapatilla así de claro porque es demasiado amortiguada y demasiado pesada que tú por ejemplo ya dices mira yo hago entrenos de 15 pero le meto 30 en tirada larga y tal entonces sí que te diría para la de 15 la tirada de 15 no uses estás la puede usar si te da igual que no quieres ser rápido pues te da igual puede usarla pero si no yo sólo la usaría para las tiradas largas tiradas largas pisteras lógicamente que no te metas en trail vale que no te meta el trail y ya está un poquito resumiendo de yo lo veo así gente que quiera entrenar más de 20 kilómetros o 30 vale de ahí para arriba si para menos cómprate una más ligera la híger por ejemplo yo la recomiendo más que le guste sensación de ir rapidillo rapidillo no rápido rapidillo cómprate la nueva las las hígues pues fue gira y gher vale g h r y h y h y latina g h r g e g o algo así vale es así que la recomiendo para el que quiera ir a tirada de menos de 20k o 25k era ahí para abajo y que quiera hacerse 10 o 12 kilómetros rapidillos pero con amortiguación no no es duro no es incómodo pues ahí ahí cógete la jiger que va muy bien vale y ya está y luego para subidas puesto igual está como pesa para subidas te va a penalizar un poco si no es mucha subida lo que vas a hacer vale pero si tú por ejemplo dices quiero hacer subidas de asfalto y entrenarlas dándole caña pues tampoco es la zapatilla adecuada vale para eso la jiger como yo digo la jiger para subir asfalto ser de asfalto en su vida y si ahí va muy bien está pues yo la voy a tener que usar porque la jiger se me está gastando pero pero no va a ser la misma sensación en su vida va a ir más lento sí que es verdad que en bajada como digo sí que con la jiger te puedes tirar para abajo pero no puedes darle todo lo que quieres porque te puedes sentir de alguna articulación y con esta yo creo que sí que le podrán meter más a lo mejor tú subirás para arriba y dirá bueno he subido a 5 y algo de 5 30 el kilómetro la subida de asfalto la parte subida hago a 5 30 o 6 lo que sea vale pero en la bajada tú a lo mejor con la jiger te vas a bajar a 44 es que depende de la instalación pero vamos a poner que vas a bajar a 4 y con esta le va a poder bajar a 3 40 me entiendes con antes que pasaba por ahí no te enteras 3 40 o 320 o 330 vale pero quiero decir que que si con esta te vas a poder tirar para abajo sin problemas porque la multiplicación es muy buena muy buena entonces en asfalto para abajo te vas a poder tirar sin lesionarte bastante bien venga pues aquí cierro vídeo y no voy a para allá para casa y no sé si voy a llegar tengo que recoger a mi hija si no recogerá mi mujer pero ahí estaba el tema hoy de no tener mucho rato vale venga cierro vídeo y en el próximo directo que lo haremos el martes posiblemente martes en el canal de del iván yo también compartiré pero primero empezamos en el del iván trail and play en tweets trail and play entre el ampli en tweets pues ahí estaremos en martes a las 10 de la noche vale y jueves a las 10 de la noche ahí estaremos y ahí me podéis preguntar y yo os puedo comentar y enseñaros la zapatilla más y ya habré entrenado algo más con ella y tendré algo más de sensaciones para explicaros vale venga un saludo hasta la próxima a